Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, mi nombre es Ena Castro, soy trabajadora social de la Municipalidad y quiero hacer un llamado al autocuidado. A que no bajemos los brazos, a que no descansemos, este bicho no nos la puede ganar. Si yo me cuido, tú te cuidas. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.